Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Indalo. Muchas gracias por estar aquí, por todos tus comentarios, por todo lo que nos has escrito. Agradecemos mucho de verdad que te tomes el tiempo de participar y de interactuar con los distintos episodios que subimos, con los reels que de pronto subimos de la experiencia en las entrevistas de radio o algún otro comentario que por ahí me dejan. Muchas, muchas gracias. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia para todos. Un tema al que a veces le damos justamente muy poca importancia y es el tema del descanso. El tema del descanso ha sido muy polemizado a nivel social, a nivel intrafamiliar, en el cual nos hemos llenado de creencias que se han convertido en costumbres que a final de cuentas, tarde o temprano, nos van pasando factura. Nos cobra. Si no descansamos, el cuerpo nos cobra. Entonces, estas creencias y estas actitudes, este estilo de no es necesario descansar, como para qué, a la vida venimos a darle todo, a tener alto rendimiento. Y no me refiero solamente al ámbito deportivo, sino a todos los ámbitos. Pero nos hemos olvidado de cosas muy importantes que tienen que ver con el descanso. Hay muchas formas de descansar. Hay muchas formas de poner nuestro cuerpo en quietud. Y en esta quietud es donde nosotros podemos adquirir mejor rendimiento posterior, podemos tener pensamientos de mayor claridad, podemos tener mejores reacciones incluso emocionales, mejores habilidades corporales, por supuesto mucho mejor salud. Y bueno, cuántas cosas se dicen alrededor de descansar bien? Lo curioso aquí es que no lo hacemos. Y no lo hacemos porque estamos, parece ser, en una competencia constante, laboral, social, deportiva, a veces hasta intelectual, por no dejarnos de los demás. Y esta competencia nos hace no darnos descansos. Como si descansar fuera un delito, fuera algo penado, fuera algo prohibido. Mucha gente asocia el descanso con la pérdida de tiempo. Pero hasta la circulación de la sangre se modifica cuando nos ponemos en reposo, en esta clásica postura horizontal que decimos, voy a ponerme en horizontal. Bueno, pues es muy necesario ponernos en horizontal. O bien, cambiar la postura, pero sobre todo, poner una especie de freno al ritmo del día. Tú sabrás en qué momento pones el freno, disminuyes el ritmo, si a media mañana, después de comer, a media tarde, o procuras solo hacerlo en la noche, pero de una manera sana y efectiva. Claro que cuando no descansamos, sucede todo lo contrario a lo que dije en el principio de este episodio. No hay rendimiento, no hay pensamientos de claridad, no hay una habilidad mental, no hay una buena resolución de problemas. Y claro que esto va a mermar nuestro salud. Como consecuencia general, perdemos calidad de vida. Revisa qué creencias tienes en relación al descanso. Yo recuerdo que por ahí llegué a escuchar a alguna persona que tomar siesta era de flojos, que dormirse temprano era de flojos, que levantarse un día tarde era de flojos. Y entonces esa es la formación que tiene la persona. Y no se da la oportunidad de tener un descanso. Entiendo que hay situaciones de vida, situaciones laborales, sobre todo cuando se tienen, no sé, unas jornadas muy pesadas de trabajo. O las mamás, los papás que tienen niños chiquitos, que los niños chiquitos no paran, esos no se cansan, eso es diferente. Y que tenemos que seguir a su ritmo. Pero de cualquier manera, aunque haya niños pequeños en una casa, hay que darle a mamá o a papá la oportunidad de tener unas horas de descanso, un rato por lo menos, ya si no se puede un par de horas, por lo menos unos 20 minutos, en donde alguien se haga cargo del pequeñín. Pero ahorita, sin querer me acordé de una frase que dice, cuando un niño duerme, quien más descansa es su madre. Creo que eso es como muy cierto. Pero duerma o no duerma el chiquitín, ande inquieto. Hay que buscarse espacios de descanso. Y me refiero no solo al tema de la maternidad, que si bien es un asunto que podemos tocar en otro momento, pero el papá necesita un descanso después de la jornada laboral, los hijos, luego de la escuela. Yo te invito a que de verdad consideres el descanso como una fuente de renovación, de energía, de reactivación. Si no descansamos haciendo alguna actividad que nos genere reposo, distracción, respiración profunda, toma del sol, lo que sea. Si no descansamos, nuestro cuerpo nos va a pasar factura. Quédatelo bien presente y revisa qué creencias tienes en relación a esto. Ya sabes que la única manera de vivir es viviendo.